Amadísimos intercesores, en vez de hacer esto más fácil, parece que cada vez vamos más profundo, más difícil, pero la realidad es que vamos a ser más fructíferos. ¿Cómo ministramos como Jesús? Mira que las metas más altas no pueden ser, ministrar como el Señor Jesús. Y aquí hay otro principio, el principio número dos, brilla como Jesús brilló. Jesús con su vida santa, pura, llena de amor, consagrada, entregada al Padre, Él trajo luz a su vecindario y a su mundo, al mundo donde Él caminó con nosotros. De la misma manera, tú vas a brillar tu santidad, tu amor, tu gracia, tu gozo. Van a brillar de tal manera que la gente vea, más que escuche el mensaje, lo va a ver en tu vida. ¿Y cómo brilló Jesús? Sobre las tinieblas y la muerte. Dice en Mateo 4, dice, la gente que estaba en oscuridad ha visto una gran luz. Esa era Jesús. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arrojaba su sombra, ha brillado una luz. No sé si estás viviendo en un país o en una provincia o en una ciudad, un vecindario, donde parece que la muerte misma está arrojando sombra. Esa tiniebla, esa oscuridad, esa falta de esperanza. Levantate a brillar. Vamos a ministrar como Jesús. Y parte de su ministerio era la luz que Él irradiaba por la santidad de Dios en Él. Y tú puedes tener esa santidad. Tú puedes vivir con esa pureza. Vamos juntos, mis amados, este año como nunca antes. No solo que vamos a vencer como Jesús, sino que vamos a brillar como Jesús para atraer mucha, mucha gente a los pies de Cristo. Levántate, predicador de la palabra, predicadora, que Dios te va a usar poderosamente.